Yo no canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta, para mí. Samba y canta, no la esperes más, tenés que pensar, que si no volvió es porque ya te olvidó. Yo no canto por vos, te canta la samba, que si no volvió es porque ya te olvidó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.